Elon Musk bailó de alegría durante la inauguración de su megafábrica de autos eléctricos en Alemania. El presidente de Tesla estuvo presente en la ceremonia de presentación de la planta, la primera en Europa, acompañado de empleados y 30 conductores que se pusieron al volante de sus autos nuevos. Estamos muy seguros de que el mundo puede hacer la transición a un futuro de energía sostenible con una combinación de energía solar, eólica, almacenamiento de batería y vehículos eléctricos. Si tiene esas tres patas del taburete, entonces puede crear un futuro de energía sostenible por tanto tiempo como el sol brille y el viento sople. La apertura de la planta pone fin a un largo proceso de dos años de autorizaciones y obras con enredos administrativos y legales, incluyendo quejas de la población por el impacto ambiental de la fábrica. Las cosas que ya sabemos cómo hacer hoy no nos permitirán prosperar dentro de 10, 20 o 50 años, pero las cosas que estamos empezando a hacer ahora sí lo harán. Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. La movilidad eléctrica marcará la movilidad del futuro y eso está claro aquí. Se espera que la llegada de Tesla a Alemania marque un punto de inflexión para la industria automovilística de este país que tiene gigantes como Volkswagen y Mercedes. La llegada de la compañía californiana a Europa también se produce en un momento de fuerte aumento del precio de la energía con el petróleo disparado, lo que ha llevado a algunos conductores a elegir alternativas eléctricas. Como otros fabricantes de automóviles, Tesla también se ha visto afectada por la escasez de materiales y los problemas en la cadena de suministro, causados por la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania.